¿Qué es la necesidad de sanar el corazón? Mis hermanitos, la palabra de Dios nos habla acerca de la necesidad de sanar el corazón. Por eso tenemos que revisar cómo andamos, hermanitos. Si somos malgeniados o malgeniadas, es fruto de un corazón enfermo. Si somos personas agresivas, personas que sienten envidia, es fruto de un corazón enfermo. Personas egoístas, egocéntricas. Mejor dicho, tenemos que sanar el corazón. No, porque dentro del corazón del hombre es donde salen las cosas buenas o las cosas malas. Y si no sanamos el corazón, hermanitos, pues, ¿qué frutos se van a dar? Frutos indeseables. Que son aquellas personas que todo el mundo las rechaza porque son como incomprensivas, personas que no tienen amor, personas que solamente viven para hacer daño a los demás. Así que pongamos cuidado, mi hermanita, mi hermanita, que el Señor quiere hoy, a través de esta reflexión, hacer que hagamos una revisión acerca de qué vida estamos llevando. Salmo 51 Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti, haciéndolo malo, lo que tú condenas. Por eso, tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados, y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, de mi salvación. Y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Hermanitos, tenemos, por ejemplo, algunos casos de personas que viven amargadas, con deseos de venganza, personas que no pueden llevar una vida fructífera en ningún lado porque les falta amor. Porque tienen heridas, resentimientos, odios. Recordemos que el odio es un sentimiento negativo. Afecta mucho a los demás. Y la misma persona se afecta. Una persona que odia, trae como consecuencias también enfermedades físicas. Porque el odio engendra violencia. Y una persona violenta, donde quiera que pasa, hace daño, hace mal. Con su temperamento, con su carácter, con sus odios. El odio divide. El odio siembra resentimientos en otras personas que son inocentes. El odio es lo más malo que puede haber en la vida. Uno siempre debe tratar de unir y no desunir. Si tú quieres desunir la familia, pues lo único que tiene que ganarse es un odio para que ese odio haga que la familia se divide. Si tú quieres dividir, hermanitos, allí el lugar donde trabaja, pues, hermanitos, el secreto para esa división es tener odios en su corazón. Eso es los frutos de una persona que vive odiando al uno al otro, vive resentida porque empezando que se llena de murmuración, se llena de envidia. Una persona que odia también siente envidia, critica, explota por nada. Es una persona amargada o amargada. Y el Señor lo que quiere de nosotros, hermanitos, es que sembremos amor, como decía San Francisco donde haya odio siembre yo el amor, donde haya injuria siembre perdón. Y a eso vino Jesús a establecer el mandamiento del amor, del perdón. Él en la cruz allí cuando estaba colgado, él no se vengó porque en realidad a Jesús le hicieron mucho daño de los enemigos y los amigos peor, se olvidaron, lo dejaron a un lado, es más, lo negaron, se escondían, no quería nadie decir que era amigo de Jesús. Lo abandonaron, el Señor Jesús quedó en un abandono total. ¿Por qué? Por causa de los odios que le tenían a Jesús. ¿Por qué motivo? Porque hacía el bien. Muchas personas que hacen el bien se ganan odios, envidias, críticas, porque, hermanitos, el bien que hacen las personas se llenan los que están alrededor de envidia al ver que esta persona de todo mundo lo quiere, que hace el bien a los demás y surgen enemigos. Pero bueno, hermanitos, el Señor Jesús vino a que nosotros perdonemos a todos los que nos han hecho daño. no sé, hermanitos, si en tu corazón hay alguna herida, algún odio o algún resentimiento porque alguien te defraudó, te hizo daño. Por ejemplo, cuántas personas tienen en su corazón un odio porque una mujer se llevó a su esposo, ¿sí? Yo recuerdo el caso de aquella persona que le tenía mucho odio a una amiga que ella tenía y le dio confianza y ella llegó y conquistó al marido y el esposo se fue con otra, el esposo se fue con la amiga más bien y ella quedó abandonada con sus hijos, él se volvió responsable, por supuesto, ella tenía un odio terrible hacia esa mujer, pero cuando ella entendió que había que bendecirla y bendecir a su esposo porque es que la bendición rompe, te dura, rompe cadenas, como dice el Señor que no tenemos que igualarnos con los enemigos sino que hay que bendecir, dice, bendigan a sus enemigos, es la mejor manera hermanitos para quitar ese sentimiento tan negativo que hay en el corazón, bendecir a aquellos que le han hecho daño, eso, el perdón no es fácil, yo para qué le voy a decir que es fácil perdonar, no, no es fácil, el perdón es una decisión, imagínate hermanitos, ahí en la última cena cuando Jesús tenía al lado a su enemigo y sin embargo él le tocó perdonarlo, sí, él fue el que le dio un pedazo de pan, sí, sabiendo que le iba a enterrar el cuchillo, él no puso el Señor Jesús a pegarle o a insultarlo, nada, el Señor Jesús la actitud fue dejar que Judas actuara según la condición que había en su corazón porque el Señor Jesús él quería dar ejemplo de perdón, de no ponerse ni agresivo ni insultos porque eso es lo que pasa muchas veces que nosotros nos desquitamos con insultos y una persona que insulta que gana nada, es mejor dejarle todo al Señor Jesús que él vino a eso, a darnos el perdón, él nos da el perdón y la confesión, nos perdona nuestros pecados, imagínate hermanito, tantas ofensas a Dios, pero también él vino a darnos un corazón perdonador, por eso el perdón tiene mucho poder hermanitos, porque cuando se perdona mis hermanitos la verdad es que ese perdón trae paz a la persona que tenía esas heridas, los demás que hicieron la ofensa ni se acuerdan o a lo mejor se alegran de haberles ofendido, entonces tenemos que pensar en nosotros mismos, no dejarnos llevar por ese sentimiento tan negativo que es destructor, incluso trae enfermedades físicas, había una señora que tenía un odio terrible hacia la vecina, porque cuando ella tuvo el bebé fue a visitarle, le dijo ese bebé se parece al vecino y no sé, le cogió un odio terrible que le dio asma y no se curaba el asma y ya estaba casi desahuciada, pero alguien le habló en qué momento había sentido ella esa fatiga, esa manifestación de esta enfermedad, ella dijo no pues, yo recuerdo que yo tuve el último hijo y yo no tenía esa enfermedad, pero cuando llegó la vecina y me trató de infiel, eso me llené de mucha ira, mucha rabia y de un odio hacia ella y empecé a enfermarme, pues esas enfermedades hermanito fueron causadas por ese odio que sentía hacia su vecina y resulta que la vecina estaba tranquila y es más, ni siquiera sabía que había ofendido, porque muchas veces hay personas que ofenden no porque tengan la intención de ofender, sino son malas interpretaciones, hay que tener en cuenta que a veces se interpretan más, sí, verdaderamente algunos toman a mal cualquier actitud del primo, del vecino, del cónyuge incluso, sí, hay que dialogar hermanitos, hermanitos para aclarar los malos entendidos, porque hay tanta división y tantos odios, porque no se dialoga, porque hay malos entendidos. Juan 22, del 14 al 20, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa, Jesús les dijo, cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó a sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Lo que el Señor nos exhorta a través de este día hermanito hermanita esa que miremos nuestro corazón y nos limpiemos ese corazón de tanto odio de tanto resentimiento que la verdad hermanitos hermanitas cualquier herida que hay en el fondo del corazón eso hace daño a la persona que odia la persona que está herida la persona que quiere muchos lo hacen por ofender pero otros lo hacen por malos entendidos analicemos si nuestro corazón está lleno de heridas de recuerdos dolorosos de deseos de venganza el Señor Jesús vino a eso y allí en la cruz el dio ejemplo cuando dice todo lo que le habían hecho a Jesús todo ese martirio allá agonizando con ese desespero él no juzgó a nadie simplemente dijo perdónalos porque no saben lo que hacen hermanitos muchas personas no saben el daño que causan en otros con sus actitudes y algunos viven tristes en soledad algunos viven amargados porque alguien les ofendió porque tienen heridas del pasado de personas que los rechazaron los minimizaron los arrinconaron no los dejaron hablar hermanitos y todas esas heridas ¿sabe qué han causado? en el corazón de esas personas han causado enfermedades físicas y son aquellas personas que muchas veces sufren de insomnio de úlceras cáncer muchas enfermedades hermanitos vienen del alma del alma y pueda que le den muchos medicamentos y no se curan y le hagan muchos exámenes y le salen los resultados que no tienen nada es porque esa enfermedad viene del alma por un odio por heridas por eso hermanitos el Señor Jesús ahí en la última cena Él instituyó la Santa Eucaristía que es la que nosotros al recibirla estamos recibiendo el cuerpo la sangre de Cristo y es el amor más grande donde Jesús se nos entrega a pesar de que somos pecadores a pesar de que le fallamos a pesar de que le hemos dado la espalda a Jesús sin embargo Él nos perdona y nos recibe en el gran sacramento de la Eucaristía que le llamamos el sacramento del amor es el amor más grande que ha hecho Jesús quedarse con nosotros y alimentarnos a través de la Eucaristía si supiéramos el valor que tiene la Eucaristía no dejaríamos un día de recibir la Santa Eucaristía porque cuando la recibimos el Señor nos libera el Señor está vivo Él está presente en la Eucaristía pero muchos no descubren ese regalo maravilloso yo te invito hermanito hermanita que aceptes este regalo de la Eucaristía que es el regalo del amor existen dos fuerzas el amor y el odio lo contrario del odio es el amor y donde se expresa el máximo amor que tú puedas encontrar en la Santa Eucaristía el Señor en la última cena instituyó este sacramento para que tú y yo podamos alimentarnos y fortalecernos y así las fuerzas del mal no puedan hacernos daño Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tú nos llamas Señor para seguir tu dulce voz si nos envías Señor para anunciar tu reino de amor danos tu fuerza danos poder para vencer las fuerzas del mal danos tu gracia danos tu unción para curar a tu pueblo que la enfermedad si tú nos llamas Señor para seguir tu dulce voz si nos envías Señor para anunciar tu reino de amor danos tu fuerza danos poder para vencer las fuerzas del mal danos tu gracia danos tu unción para curar a tu pueblo la enfermedad danos tu fuerza danos poder para vencer para vencer las fuerzas del mal danos tu gracia danos tu unción para curar a tu pueblo de la enfermedad para todos los que están haciendo esta poderosa oración yo les recomiendo que la hagan las veces que consideren necesario para aplastar a Satanás y que mejor con el poder eucarístico para esencia viva de Jesús donde toda fuerza del mal desaparece es interesante saber mis hermanitos que todo lo hizo el Señor por amor Él es el amor y por amor lo conseguimos todo por amor Jesús se quedó en la Eucaristía por amor el Señor nos enseña también acerca del perdón por eso yo recomiendo que esta oración la hagamos unas tres veces al día nos propongamos a volvernos personas de oración cada día más y compartamos esta oración con otras personas que igualmente necesitan ser liberados liberadas ahora yo recomiendo siempre una frasecita ahí para el comentario puede ser esta Señor gracias porque tú me liberas por el poder eucarístico si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucumin fucumin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com no se no se olvide dar un me guste en la manita izquierda y igualmente compartir a muchos otros que tienen tantas necesidades en nuestro canal tenemos muchas pero muchas oraciones de acuerdo a la necesidad de cada quien así que todas estas bendiciones son para ti y para toda tu familia igualmente quiero que inviten a más personas que se suscriban porque cada vez que subimos un video les llegan la notificación y así podemos ver la gloria de Dios si vas conmigo señor yo venceré si vas conmigo señor no teneré si vas conmigo señor yo venceré si vas conmigo señor no teneré si vas conmigo señor yo venceré danos tu fuerza danos poder para vencer las fuerzas del mar danos tu gracia danos tu sol para curar a tu pueblo de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad Gracias por ver el video